No se me caen los anillos por pedir una disculpa si alguien se ofendió, en el aeropuerto de Villahermosa, Tabasco, se vio a Cecilia Galeano burlándose de los pobres, mientras su asistente imitaba una voz indígena que anhelaba viajar a la Ciudad de México, lo que provocó críticas y ataques de mucha gente en sus redes. El pasado jueves 20 de febrero, la Argentina participó en el carnaval del municipio de Comalcalco, donde desfiló en un carro alegórico. En dicho recinto, fue muy bien recibida por los tabasqueños y hasta recibió un regalo de parte de Lorena Méndez Dennis, alcaldesa del municipio. Sin embargo, tras hacer viral su video, donde se burla de la gente pobre, la conductora borró dicha evidencia y más tarde se disculpó por el mismo medio. Aquí el video. Quiero decirles que no, que están equivocados, que yo me la pasé muy bien anoche, que estoy agradecido con la presidenta Lorena Méndez y con la señora Patti, que me recibieron como en casa, que ellos que me estuvieron cerca y me conocieron pueden saber que nunca en mi cabeza se me puede ocurrir tener una ofensa hacia alguien, hacia un país en el cual vivo hace 23 años, del cual mi hijo es mexicano. Y más que todo, la verdad, sí me entristece, porque a lo mejor por la opinión de una persona se hace una avalancha de algo que no es. Les quiero ofrecer una disculpa a la gente que cree en mí, que me quiere y que a lo mejor está confundido con este mensaje o con el mensaje que dio esta persona. Estoy más que agradecida. No se me caen los anillos por pedir una disculpa si alguien se ofendió, porque entiendo que a lo mejor mi humor o mi manera de ser para todos no es igual. A algunos les puede caer bien y a otros mal. Nada, solo quería tener esta charla o, bueno, este mensaje para ustedes y decirles que les agradezco mucho y que no es verdad lo que están diciendo. Entonces, les ofrezco una gran disculpa a las personas que se hayan ofendido.